Crito 24-7 pero Dios es amor y quien decide si deja de ver el sol No vengan con cuestos maleantes siendo otro más del montón Perdidos y rumbo en el mundo expiran y le dan pichón Pero el legado de Cristo siempre traerá bendición 2000 después de Cristo aumenta y siguen en comunión No vengan con cuestos maleantes siendo otro más del montón Perdidos y rumbo en el mundo expiran y le dan pichón Pero el legado de Cristo siempre traerá bendición 2000 después de Cristo aumenta y siguen en comunión Me recuerdo, yo otro día con el alma vacía y no te podría, me camino elegía, mal música hacía Ahora la gracia de Dios me mantiene al día Con esos mensajes al montón destruía Con letra basura y letra porquería Hablé joyería, sé si fantasía Promocionan violencia con mucha herrería En Instagram engañando a los fans Dicen tener rifle y plomo no dan Y aunque lo den no me intimidarán Con la nueva vida si quien luchará Vida eterna o fuego eterno Son dos caminos y diferentes senderos Me dice que tiro ni que fue promoción Si lo que quiero que tengan salvación Con esta reflexión que traerá bendición Tú de pasajero y también es maldición Por la afanación demasiada aferración De droga adición te lleva a la perdición Compacto a satán si al final caerán Si no queda escrito se consumirán Como la cizaña se para del trigo Con fuego se quemisionan sus crujidos No vengan con cuestos maleantes Siendo otro más del montón Perdidos y rumbo en el mundo Expiran y le dan pichón Pero el legado de Cristo Siempre traerá bendición Dos mil después de Cristo Mente y siguen en comunión No vengan con cuestos maleantes Siendo otro más del montón Perdidos y rumbo en el mundo Expiran y le dan pichón Pero el legado de Cristo Siempre traerá bendición Dos mil después de Cristo Mente y siguen en comunión Echasteo pasado había hablado Y si no entendieron va a ser explicado Lo de la cizaña y también el trigo Son parábolas escrito en el libro Está escrito en la Biblia Y sigo y hice mi retiro De letra venenosa por letra de suspiro Si total es su plan Usa MK Ultra sin final El diablo lo traga y lo ulta Sociedades secretas que terminan Poblaciones escrito más No conviene que todos los mazones Nuevo orden mundial Eso pasará La gran tribulación y la marca harán A lo que voy llegando es que no se controla Su música dañina Como la Coca-Cola Cristo dura pa' siempre Y ellos expiran Quemarse aspiran Y no respiran Al fuego se tira Y su alma es vacía Ya que por los medios Se encuentra bendía No se dan cuenta Que lo utilizan como marioneta La gente contamina A mí me ofrecieron Ese pasto Les dije que no Mejor quedo intacto Prefiero ser pobre Y entrar para el reino Que ese pasto Cosa tan Y está en el infierno Enfermo reprendo No vengan con cuentos maleantes Siendo otro más del montón Perdidos y rumbo en el mundo Expiran y le dan pichón Pero el legado de Cristo Siempre traerá bendición Dos mil después de Cristo Mente y siguen en comunión No vengan con cuentos maleantes Siendo otro más del montón Perdidos y rumbo en el mundo Expiran y le dan pichón Pero el legado de Cristo Siempre traerá bendición Dos mil después de Cristo Mente y siguen en comunión Para el Hijo Y para el Espíritu Santo El campo es el mundo La buena semilla Los hijos del reino La mala semilla Hijos del malo Deben dejarlas crecer juntas Para el final del juicio divino Y quien sea cizaña Irá consumida en el fuego Como un crujir de dientes O sea el infierno Pero quien sea trigo Y de buenos frutos Irá al reino de los cielos Amén Vita y pros G Freaky chain music Búscalo en Mateo 13 del 24 En adelante Ya sabrán de lo que les estoy explicando Búscalo en Mateo Búscalo en Mateo